Fortalecer la organización social de las comunidades no es solamente para la fotografía ni para la anécdota, significa un firme compromiso de llevar bienestar y mejores servicios a cada rincón de la entidad, así lo aseguró el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, durante las rutas de la transformación Gobierno en Movimiento, llevadas a cabo en el municipio de Tecosautla, en donde realizó anuncios y entrega de apoyos e infraestructura por más de 90 millones de pesos. Ahí, el mandatario señaló que aunque también se realiza trabajo de escritorio, aún hay muchas cosas que analizar y se realiza el mayor esfuerzo para poder hacer efectiva la esperanza de muchas personas a través de trabajo territorial, combatiendo el rezago y atendiendo las solicitudes ciudadanas. Bajo este tenor, el mandatario estatal recordó que la gran mayoría de las y los servidores públicos sirven con auténtico compromiso al pueblo, por lo que exhortó a las y los presentes a hacer buen uso de la feria de servicios instalada durante cada ruta de la transformación, pues a través de ellas es posible salvar cientos de vidas y acercar servicios de trámites a más comunidades. Por eso, en este ejercicio de la suma de fuerza, por eso es esa comunicación con las autoridades municipales y a este ejército de mujeres y hombres se suma nuestra representación. Tenemos aliados en el Congreso del Estado, que incluso con diferentes plataformas políticas se han sumado a la transformación del Estado y que han aprobado reformas constitucionales que nos van a permitir tener un avance sustancial en lo que estamos haciendo. Durante esta gira de trabajo por el Valle del Mezquital, el jefe del Ejecutivo encabezó la supervisión de la reconstrucción del camino Gandor Rancho Viejo, el Geyser, la salitrera Uxtegé, tramo del kilómetro 0 más 000 al kilómetro 4 más 000 y en donde el gobierno estatal realiza una inversión por 19 millones 283 mil pesos en beneficio de más de 35 mil personas. Aunado a ello, recordó que gracias a la utilización de más de 6 millones de pesos, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano Sostenible se encuentra construyendo el pavimento hidráulico de Libramiento Bojay a Centro de Pañé, cifra a la que deben sumarse otros 9 millones 599 mil pesos para la pavimentación de la calle Gardenia, ubicada en la cabecera municipal. Asimismo, se encuentra en ejecución la pavimentación asfáltica en el camino de interconexión Bomanchota-La Mesilla, obra que representa una inversión superior a los 7 millones de pesos. Dentro de los anuncios de obra, el gobernador dio a conocer que se destinarán más de 8 millones de pesos para la construcción de una trotapista, espacios lúdicos y gimnasio al aire libre, también en la cabecera municipal, mientras que para contrarrestar el desabasto de agua, se invertirán más de un millón de pesos para el fortalecimiento del sistema integral de agua potable en las localidades de Bomanchoxta y Boté en su etapa 2 de 3. Aunado a ello, se iniciarán las labores para llevar a cabo la reubicación y perforación del pozo que abastece a las comunidades de Guadalupe, Bají, El Palmar, San José del Desierto, en donde se ha destinado un presupuesto de más de 4 millones de pesos. Referente a las acciones que buscan rescatar el campo hidalguense, Menchaca Salazar atestigó la entrega de equipamiento agropecuario y acuícola a productoras y productores de esta región, destinando para este fin más de 623 mil pesos. Por otra parte, enfatizó en que su administración tiene el firme compromiso de garantizar servicios de salud dignos y de calidad para todas y todos los hidalguenses, por lo que la Secretaría de Salud Estatal destinó 1.724.000 pesos de su presupuesto para la conservación y mantenimiento de los centros de salud de las localidades de San Miguel, Caltepantla, San Joaquín y El Salto. Julio Menchaca aseveró que para afianzar la transformación en la entidad es imperante contar con instalaciones adecuadas para las distintas comunidades educativas, motivo por el cual se anunció la construcción de techados, módulos educativos y la entrega de material de rehabilitación en diversas instituciones, destinando a ello cerca de 11.5 millones de pesos. Asimismo, se informó la conclusión de la rehabilitación general de módulos de sanitarios, aulas y obras de rehabilitación, en donde se contó con un presupuesto superior a los 2.750.000 pesos, mientras que para la edificación de aulas, didácticas y laboratorios se destinaron más de 20.707.000 pesos. En ese sentido, Alejandro Sánchez Gracía, titular de la CIPDUS, explicó que en la obra supervisada se tomó la decisión de demoler la carpeta existente para mejorar las bases y con ello contar con un espesor asfáltico de 7 centímetros que aseguren su calidad y durabilidad. Del mismo modo, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Napoleón González Pérez, aseguró que en esta zona hemos podido beneficiar a cerca de 800 personas, con una inversión de casi 2 millones de pesos y hoy entregamos equipamiento acuícola y juelos de maguey, fertilizante y vientres de ovinos. A este encuentro también asistieron Álvaro Bardales Ramírez, titular de la Secretaría de Contraloría, Zoraida Robles Barrera, Secretaría de Salud, Natividad Castrejón Valdés, de la Secretaría de Educación Pública, así como el alcalde anfitrión Joel Elías Paso, Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.